Por ese motivo hemos invitado a un abogado de inmigración con 32 años de experiencia, Eduardo Soto. Abogado Soto, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Y vamos a comenzar de inmediato con las preguntas. Esta llega de una televidente que dice, quería preguntar si me presenté en la frontera, me regresaron a México, soy cubana, tengo patrocinador, ¿me puedo acoger al parolo humanitario? Todo depende de lo que pasó en la frontera. Si ella tiene orden de deportación, no va a poder participar. Si ella fue simplemente de vuelta, y quiero aclarar que hay personas que van a llegar a un puerto de entrada oficial reconocido, que al presentarse le van a dar oportunidad de regresar a México con salida voluntaria y pueden participar. La siguiente pregunta nos llegó de una televidente nicaragüense, dice que su hija es nicaragüense, tiene el F1 con todos los documentos ya aceptados y aprobados por el DNBC, está en espera de una entrevista en el consulado de Managua. Ella pregunta, ¿puede mi hija aplicar a un parol y hacer cambio de estatus a la vez que esté dentro de Estados Unidos? Quien tiene visa para entrar no va a poder participar en este programa, porque este programa es específicamente para quien no tiene oportunidad. O sea, definitivamente no es una opción para esa persona. Correcto. Ahora, otra pregunta, ¿es posible para cualquier inmigrante que llegue por esta vía ajustar su estatus después por matrimonio, por ejemplo? Sí, y inclusive para los cubanos, el que entra obviamente con parol al año y un día se acoge a la ley de justos cubanos y se hará residente. ¿Por qué tiempo el patrocinador sería responsable del beneficiario, incluso si éste comienza a trabajar o cambia su estatus migratorio? Dos años. Dos años. Correcto. De manera de reducir ese tiempo, ¿qué pasa si un patrocinador, por alguna razón, más allá de su poder, por enfermedad, porque pierde el trabajo, queda en condiciones, no sigue en condiciones de patrocinar a esta persona, de apoyar a esta persona? Se obliga por dos años y habrá que ver la situación que se encuentra la persona, pero es por dos años. ¿Esto puede llevar a un conflicto legal incluso? Pudiese. ¿Y la doble ciudadanía o residencia aplica para este proceso? No, no son aceptados quien tiene residencia o ciudadanía en otro país. Pero es cuando se trata del caso del beneficiario principal, el esposo, la esposa de esa persona... Puede ser de otros países, siempre y cuando es del núcleo inmediato, esposos, hijos menores. Y si tienes un proceso de parol y aplicas para... Y aplicas y no te lo dan, ¿pierdes la posibilidad de ingresar a Estados Unidos o de aplicar a otro beneficio? Llegas a Estados Unidos, en el puerto de entrada tenían el parol, como puede suceder, ¿serías ineligible para una reunificación familiar en el futuro, por ejemplo? Estando ya aquí, la persona es elegible para cualquier otro proceso. Estando aquí ya físicamente, ¿no? Haciendo aprobado su parol. Pero si no se le permite la entrada. Pero si la persona tiene otra vía de entrar antes de llegar, no va a poder calificar. Ahora, y la pregunta que nos hizo más de un televidente, Yuni Esquí, el parol es por dos años. Correcto. Y después, ¿qué? ¿Qué pasa con la persona que obviamente el nicaragüense, el cubano, que no se quiere regresar a su país? Hay que buscar otras alternativas. Por ejemplo, son dos años. En dos años, muchas cosas pueden pasar. Les dan legalidad. Si la persona tiene a alguien quien los ayude, los pide por oferta de empleo, mientras que está acá con su parol, si fuera a hacer lo que se llama una certificación laboral y es aprobado en esos dos años, vengo, se puede ser residente. ¿Y los cubanos? Igual, al año y un día de estar acá, se acogerán quien quiera a la residencia, a la residencia por la ley de ajuste cubano. Son perfectamente elegibles, entonces, los cubanos a la ley de ajuste. Es más, en las páginas oficiales que van mañana al registro federal, se menciona específicamente la ley de ajuste cubano para los cubanos. ¿Qué pasa con las personas, los beneficiarios, con enfermedades crónicas, enfermedades terminales incluso? ¿Eso es una limitante? Podría ser un limitante, podría ser. Habrá que ver cómo en su función, en la práctica, llevan todas estas palabras. Una persona que nos esté viendo y quiera reclamar a un familiar o a un familiar o a un amigo, porque no necesariamente tiene que haber un vínculo sanguíneo, esa persona está enferma, ya lo sabe, podría ser un limitante. Podría ser. Y los balseros repatriados a Cuba, ¿pueden aplicar a este programa? Habrá que ver cómo fueron repatriados. Si fueron ordenados deportados, no pueden participar. Inclusive, quien tiene orden de deportación no va a poder participar por cinco años. El caso más común de los balseros que son interceptados en alta mar, los devuelve la Guardia Costera a Cuba. ¿Son considerados como una entrada ilegal a Estados Unidos? No. ¿No? No. ¿Eso no queda en su récord? Bueno, habrá un récord de ellos, pero no llegaron acá y tocaron tierra firme. ¿Qué puede pasar con todos estos jóvenes, todos estos muchachos que están presos porque participaron en las manifestaciones del 11 de julio? ¿Tienen antecedentes penales en Cuba? Si tienen un patrocinador aquí y quisieran venir, ¿esos antecedentes penales los podrían afectar? Si están hablando que van a revisar tanto al patrocinador como al beneficiario. Bueno, los Estados Unidos tienen una historia de no aceptar todo el pasado como un pasado criminal. En este caso, se expresaron políticamente en contra de las prácticas que hay en Cuba y por lo tanto no creo que aquí a mañana sería un impedimento para venir para acá. Permítanos regresar brevemente al tema de los balseros. ¿Esos que tocan tierra, en el caso de los que cruzan la frontera, se les considera una entrada ilegal a Estados Unidos, se les puede devolver a México en muchos casos? ¿Pudiera suceder lo mismo con los balseros que tocan tierra aquí? Pero si les dan salida voluntaria, no les ponen orden de deportación. Para mí, según lo que dicen los documentos de este programa, van a poder participar. Si te dicen sal voluntariamente y ellos salen, ya a la vez que salen, pueden volver a participar. Y precisamente los documentos que se van a publicar mañana en el registro federal crea una excepción de dar oportunidad a quien llegue a la frontera de devolverse, si es por tierra en México, a esperar de que los días participen y los llamen y que tenga alguien quien nos ayuda. ¿Cómo cambiarían las cosas, abogado, el fin del levantamiento del título 42 en junio? Si se levanta finalmente, entraremos nosotros en un proceso del título 8 que requiere que la persona sea primero procesado para un temor creíble, si es que ella lo pide y después de establecer su temor creíble, entonces los dejen pedir el asilo. El problema está en que dónde van a estar mientras que lo piden. Y la contesta es detenidos. Hoy veíamos estas imágenes de esas madres con sus niños venezolanas en México que intentaron entrar, las que nos mostró Yusnavi, desde la frontera. ¿Qué pueden hacer ellas? Si ellas están en México y no tienen ese pasaporte al día, hoy intentaron entrar, no las dejaron y ahora están en México. Si tienen un patrocinador, ¿ellas podrían aplicar? Posiblemente. A pesar de que están en México y no en Venezuela. Bueno, recuérdese de que el programa ahora para los cubanos permite a quienes están en México participar en este programa. Lógicamente, si no entraron a México de forma irregular, según dice el programa, después del 5 de enero. Hay que tener cuidado con eso. Y las fechas y todo tienen bastante impacto. ¿Algo importante que usted considere vital añadir hasta ahora en este asunto? Que la gente piensa bien, obviamente, esta ley nueva llega a un momento donde había muchas familias que habían vendido todo para poder llegar a donde han llegado. Es triste ver eso. Pero si alguien está viendo esta noche este programa y están todavía en su país, no se atreven de llegar a la frontera porque los van a ordenar deportados. Normalmente hay su poca excepción y entonces se buscan el castigo mínimo de 5 años. Han transcurrido ya unas 72 horas, Arlena, desde que este programa fue puesto en vigor el pasado viernes. ¿Tiene noticias de que se está aplicando con rigor realmente la expulsión de cubanos nicaragüenses en la frontera? Hoy me escribió alguien que supuestamente había llegado a la frontera y fue devuelto a México porque aceptó su salida voluntaria. Entonces están haciendo cumplir la ley. Y creo que lo van a hacer cumplir bastante, de manera estricta. Esto demuestra que hay una forma de entrar a los Estados Unidos legalmente. Es una forma de decirle no vengan por la frontera, no vengan de forma irregular. Correcto. Gracias, abogado, por su tiempo y por estar con nosotros y a la gente que nos escribió. Muchísimas gracias por muchísimas preguntas que recibimos de escenas de interrogantes. Aquí esperamos haber aclarado algunas de ellas. Bueno, continuamos en nuestro noticiero ahora con Jennifer Guerra y El Tiempo. Así es.